Mayor, eres un limón y sabés que sale, bueno yo A partir, eres un poco de un rato, bueno siempre, no hay escasso Mayor, eres un limón y sabés que sale, bueno siempre, no hay escasso Mayor, eres un limón y sabés que sale, bueno siempre, no hay escasso pero todos saben que es la bonita, yo sé, como esa canta, buenas notas y siempre te estás tocando un ángel Mayor, mayonesa, siempre vas con la tuya tiesa Mayor, mayonesa, todos saben que es la bonita Mayor, mayonesa, todos saben que es la bonita, yo sé, como esa canta, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.